San Luis Potosí registró 1,405 casos positivos a COVID-19 en las últimas 24 horas y cinco defunciones, con lo cual, desde que la contingencia sanitaria comenzó, se llega a 126,564 personas que cursan la enfermedad y un total de 7,022 decesos. El índice de letalidad asciende a 5.55%. De los contagios confirmados, 1,243 corresponden a San Luis Potosí, 7 a Soledad de Graciano Sánchez, 22 a Matehuala, 2 a Cedral, 1 a Venado, 1 a Mexcritic de Carmona, 7 a Salinas, 1 a Villa de Arriaga, 1 a Villa de Ramos y 1 a Villa Hidalgo. También 3 a Ciudad Fernández, 1 a Cárdenas, 8 a Cerritos, 75 a Ciudad Valles, 2 a Tamazopo y 3 a El Naranjo. Además, 2 corresponden a Tamazunchale, 1 a Tampacán y 4 a Áxtla de Terrazas. De igual forma, 3 a Coxtlatlán, 5 a Tancanguitz, 3 a Tampamolón Corona y 2 a Tanlajas. Respecto a las personas que dieron positivo, se trata de 757 mujeres y 648 hombres en un rango de dos meses a 92 años. De las defunciones fueron dos mujeres y tres hombres, de 36 a 67 años. Tres no estaban vacunadas y dos contaban con un esquema completo. De las hospitalizaciones, hay 275 personas en esa situación. En ese sentido, 91 se encuentran estables, 160 graves y 24 intubadas. Mientras, la ocupación de camas con ventilador asciende a 16 por ciento. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con Imagenicio Herrera, Pauli Nudríguez, Noticieros Canal 7.